Hola hermoso, no puedes dormir, me puedo sentar contigo, aquí a tu lado. Hay algo que te está preocupando? Ok, bien, primero déjame arroparte bien, con esta rica rica brazada. Es muy muy suavecita. Así que ayudará a que te relajes. Y tengo una propuesta para ti. Qué tal si te ayudo a relajarte y a dormir? Bueno, esta vez no soy solo yo, tengo unos amigos que me ayudarán también. Te parece? Genial. Entonces, deja todo en nuestras manos, tú solo, relájate aquí en tu cama. Y disfruta de todos los triggers. Toda la atención personal que haremos para ayudarte a dormir. Me verás al final, ok? Así que asegúrate de quedarte. Despierto hasta ese momento. Ya empecemos. Hola, yo soy Saul. Puedo acercarme? Mucho gusto en conocerte. Noa me invito hoy para ayudarte a dormir aquí en tu cama. Así que traje algunas cositas para relajarte. Por ejemplo, esta vela. De lavanda. Que tiene propiedades calmantes. Y relajantes. Voy a ponerla por aquí a un ladito. Para ambientar tu habitación. De acuerdo? También trae este spray. Para rociarlo en tu cama. Te parece bien? Si? Puedo? Perfecto. Vamos a echarlo por aquí. Así. Te va a ayudar a descansar mejor. Cómo vas con tu respiración? Quieres que te ayude con eso? Mira, tengo aquí este humidificador. Puedo encenderlo. Te lo voy a echar en la carita. Perfecto. Vamos a hidratar tus fosas nosales. Para que respires mejor. Y tengas un mejor descanso. Inhala. Sostenlo. 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 Y exhala. Muy bien. Nuevamente. Inhala. Sostenlo. 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 Y exhala. Perfecto. Una vez más. Inhala. Sostenlo. 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 Y exhala. Muy bien. Voy a apagarlo. Pero continúa con esa respiración, de acuerdo? Te va a ayudar a seguirte relajando. Y yo, mientras te voy a hacer un masajito en tu sien y en tu cabecita. ¿Qué te parece? Bien. Perfecto. Pues te voy a poner solo unas gotitas. De este aceite. No mucho para no ensuciarte el pelito. Voy a tomar unas poquitas. Por aquí. Así. Y otro poquito. Por acá. Ahí. Perfecto. Voy a dejar esto por aquí. Me voy a acercar, está bien? Relájate. Relájate. Tómate este momentito para ti. Ya ha acabado el día, ya hiciste todo lo que podías hacer. Ahora este es tu momento. Es tu momento, te lo mereces. Disfrútalo. Relájate. Así. Muy bien. Lo estás haciendo genial. Te están cerrando ya los ojitos. Qué bien. Muy bien. Sigue así, relajándote. Ahí. Perfecto. Muy bien. Te voy a dejar descansar, ¿de acuerdo? Me ha encantado conocerte. Me ha encantado conocerte. Espero verte pronto de nuevo. Tengas dulces sueños. Chao. Hola. Hola, 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 hola. Bueno, antes de empezar con esta linda colaboración, quiero darle mis felicitaciones a Noa SMF. Mil gracias también por invitarme y qué felicidad que ya hayas llegado a los 300 mil. Eso me alegra bastante. Y bueno, empecemos con nuestra atención personal para ti. Voy a estar intercalando un poco entre soft spoken y su zorro para atenderte así en la camita. Bien. Quiero tomarme un tiempito para peinar tu cabello. Quiero peinar tu cabellito. Así que a ver, déjame. A ver, déjame te paso el cepillito por aquí. Lamento si de pronto hay un poco de ruido en este momento. Pero tú tranqui que para eso estamos, para relajarte con esta atención personal para tu camita, para tu camita. Eso es. Esta atención personal para tu camita. Puede haber por aquí, eso es un tranque. Relavante, relajante. Eso, te peino tu cabellito. Tu cabellito. Eso es muy bien. Ya que tienes tu cabellito así desenredado. Ahora quiero hacerte un masajito en la cabeza. ¿Bien? ¿Te parece? Bueno, a ver, vamos a hacerte ese masajito por tu cabeza. Eso, eso. En tu cabellita. Una vez te hago el cabellito. No. 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 Solo cierra los oídos. Cierra los ojos, cierra los ojos. Técalo, técalo, técalo. Perfecto, muy bien Ya te hicimos el masajito Ahora quiero ponerte un poquito de crema Para terminar Bien, a ver, voy a ponerte Un puntito por acá Otro puntito por acá Otro punto por acá Eso es, bien A ver, déjame, te pongo la cremita Te hago pequeños masajitos en tu carita En tu carita, en tu carita Eso es, eso Cierra los oídos, cierra los ojos 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 Eso es Eso es Y ya con esto habríamos terminado Espero que te hayas logrado relajar bastante No me había presentado Soy Piva Allen ASMR Por si te gustó mi atención personal Bien, mil gracias a Noah por este espacio Y felicidades de nuevo por tus 300.000 suscriptores Qué alegría eso Y ya, eso sería todo por hoy Adiós, adiós, adiós Hola Tú eres uno de los 300.000 suscriptores de Noah, ¿verdad? Ah, sí, ella me dijo que ibas a estar aquí Sé que tienes algo de sueño Puedo notar que no has dormido bien últimamente Te veo esas ojeras Pero no te preocupes Yo estoy aquí para ayudarte Y pues voy a hacer que duermas rápido, ¿ok? Bien, veo que tienes algo de frío Mira, te traje esta mantita A ver, te voy a tapar para que no tengas frío Y puedas dormir a gusto Perfecto, perfecto, perfecto Ok Ahora me voy a ocupar de esa piel Mira, te voy a colocar este cosito Para que el cabello no se te vaya al frente Tengo este suerito Que te lo voy a poner en tus ojeras Si está frío Es que el cosito El aplicador es de metal Por eso Pero vas a sentir refrescante Y ahora te pondré este suerito En el resto de tu piel Para ayudarte a que descanse Y a que se hidrate mientras duermes Ok Voy a esparcir todo muy bien Para que llegue a tus poros Y los limpie Perfecto, perfecto, perfecto Ahora Ya por último Lo que va a hacer es que te duermas Necesito que cierres tus ojos Tengo un masallador Muy rico Voy a tomar tu bracito Y lo voy a estar pasando Así Sí Muy bien Se siente rico, ¿verdad? No abras tus ojos No pienses en nada No pienses en nada Perfecto, perfecto A ver el otro Se siente rico Yo sé Ok Hasta la palma de tu mano Muy bien ¿Te molesta si te hago en el pechito? ¿No? Ok También lo voy a pasar por aquí De tu pechito Eso es Eso es Eso es Muy bien Muy bien Descansa Descansa Bien Que las noches Gracias por suscríbete al canal de Loh Descansa Hola ¿Y tú quién eres? Yo soy Javier ¿Qué tal? ¿Eres un suscriptor del canal de Loh Estoy en el canal de Loh Y como llegué aquí El multiverso Si existe ¿Necesitas que te toques la carita un ratito? Claro Ya que estoy aquí Claro que sí Toco la carita Toco la carita Toco la carita Deja acomodarte Ahí sí Toco la carita Relájate Y bien, cuéntame que otro trigger te gusta, aprovechando que quizás para donde mire después Mouth sounds con visual, ok No, es que aún me parece raro estar aquí, pero a la vez, pues que bacán Nanay, nanay, nanay Si no sabes lo que significa nanay, es como cariñito en chile Si, yo soy de chile Nanay, igual que no, así es Nanay, 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 nanay Gusto a conocerte, voy a... es que yo estaba grabando, pero necesito llegar a mi canal nuevamente, ok Así que nos vemos, ojalá que venga alguien más a relajarte Bye ¿Cómo salgo de este canal ahora? Saludos, no, por si es que alguien ves tú Bye Hola corazón, ¿ya te vas a descansar? Vale Pero veo que no te desmaquillaste ¿Me dejas ayudarte? Vale, me agrada mucho Déjame ponerte esta balaquita en tu carita En tu cabecita para que el cabello se vaya para atrás Y así poder desmaquillarte mejor Listo Ahora Déjame Desmaquillar tus ojitos primero Acá tengo un poquito de algodón Tres 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 Listo Listo Ahora voy a desmaquillar el resto de tu carita Muy bien, ahora permíteme secar tu carita Por ultimo voy a aplicarte este serum de vitamina C Para que tu piel amanezca muy linda el dia de mañana Listo 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 la infusión la pondremos en el vasito te echaremos agüita la moveremos arriba y abajo para que infusione con una cucharadita sin que se nos cuele te daré a sorbitos por acá por acá ves que estas infusiones hacen que te relajes muchísimo muchísimo y para rematar la cápsula de vitamina C al mil por mil para que esa garganta te duela lo menos posible con un poquito de té por acá 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 viendo que se te cierran los ojos me quedo por aquí me quedo por aquí al tanto para que descanses y tengas unos sueños placenteros y sueñas con los angelitos 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 buenas noches buenas noches hola solo pasaba revisar a ver si ya te habías dormido pero parece que aún no puedes conciliar el sueño la verdad demasiado estrés demasiado estrés te parece si te hago un pequeño masajito tal vez eso puede aliviarlo déjame ver déjame ver a ver por acá tenemos esta brochita que la verdad que es súper suavecita estoy segura que si te la paso así por tu carita te va a ayudar a relajar un montón pero tu que crees a ver cierran tus ositos cierran tus ositos cierran tus ositos cierranlos 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 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Déjame ver, creo que esto también nos puede ayudar. A ver... Disculpa, disculpa, disculpa. Y a ver, para terminar, yo creo que esto está perfecto. Además suena muy, muy, muy bien. Sí, esto te refresca muchísimo. Sí. 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 Sí, sí. 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 Relata, 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 relata. Eso es. Bueno, parece que funcionó bastante bien. Que descanses y que tengas muy lindos tus sueños. Frígate bien. Me siento aquí, ¿vale? En tu camita. Yo soy Yari, Yari Pi. Por si no me conocías, yo te cuidaré. Te cuidaré bien para que te relajes. Y duermas. Mira. Puedes dormir con él, sí. Es Pegaso de Hércules. Toma, cógelo para que lo abrates así. Así. Y duermas con él. Veo que por aquí tienes más. Por aquí. Por aquí. Pico, 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 pico. Pico, pico, pico. Sí, 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 sí. Te los dejo por aquí. Te gustan las caricias. Así. Estos. Duerme. Duerme, 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 duerme. Ay, tienes el pelo un poco... Enredado. Enredado. Puedo cepillártelo. Con este cepillo de púas, 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 púas. A ver. Por este lado. Me empiezo a dormir con el pelo desenrodadito. Veo. Listo. Vamos a ver por aquí. Y ahora. con un poquito de este spray de lavanda me refiere un poquito en la mano para que lo vayas doliendo para que lo huelas y te relajes que esto esta plantita es super, super relajante a ver, inhala inhala, inhala y exhala despacito despacito huuuu siente como estas mas calmado mas calmado ahora a dormir descansa y hola 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 ya te estas durmiendo hola ya te estas durmiendo te estas durmiendo te traje tu cobijita ten estas comodo bueno te voy a dejar dormir si te voy a hacer unos apapachos con un poco en un poco que te sẽ sobrepeso hola 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 chau hola charrí voy a prorrogar charrí lo estoy haciendo tengo mi palma tengo mi palma tengo mi palma tengo mi palma con los ojitos con los ojitos con los ojitos con los dedos es hora de dormir charriéralo es hora de dormir charriéralo Ahora los ojos los ojos las horas las horas las horas Todo esto esestionado Lo que prefiero esta luna Quítos simplemente Quítos que doet ¿Qué имеas en la Laurence? La Luña Lo göra Lo quevic de la senina Lo queивается Lo queización Quítos iguales Quítos estudios Quítos manufactured Quítos 성en Mais Quítos es hora de dormir fríe a los ojos son las heridas es hora de dormir fríe a los ojos adorme adorme de la noche pañita adorme adorme de la noche pañita y el corazón de mí es un poco de energía es un poco de energía de la autonomía y de la autonomía de la autonomía de la autonomía o la autonomía o la autonomía de los ojos y de los ojos Los oídos, es hora de dormir, descansa, ve, es hora de dormir, yo ríe a los ojos Hola, querido, querida, ¿cómo estás? Te ves muy adorable en tu camita, aunque no tan cómodo, permíteme ajustar tu almohada Darle unos pequeños golpecitos, para que se amolde a tu cabecita, muy bien, aunque tu columna, tu espalda, excelente Déjame intentar algo, siempre tenemos mucha tensión aquí Relájate, respira, este día ya se terminó, ya se acabó, es momento de descansar Mucho mejor, sí, sabía que te gustaría, ahora déjame inventar una cosa Vas a ver que te gusta muchísimo ¿Qué tal? Sabes que tenemos muchos nervios en nuestro rostro, que nos puede relajar ¿Quieres intentar algo? Aquí, aquí tengo unas agujas, no te asustes, no te va a doler para nada Es más, vas a sentir una relajación profunda, te la pongo aquí, tranquila, tranquilo Muy despacio, muy bien, aquí, te la pongo, 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 aquí, 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 aquí Intentamos, una última, justo aquí, justo aquí, justo aquí, justo aquí, aquí, en la mitad Muy bien, regálame una sonrisa, justo ahí, una sonrisa, muy bien Ok, ahora permíteme, excelente, y por acá, muy bien ¿Cómo te sientes? ¿Mucho mejor? ¿Sí? Ok Hola Noah, ¿cómo estás? Primero quiero aprovechar para felicitarte por los 300.000 suscriptores Me alegro muchísimo por ti Te deseo lo mejor de lo mejor y que tu comunidad siga creciendo muchísimo, muchísimo Un abracito Hola ¿Cómo estás? Te preparé un besito para que puedas dormir Está un poquito caliente, así que te lo vas tomando despacito, ¿vale? Igual lo puedes dejar ahí en la mesita a un lado Mira Hoy quiero cuidar de ti Así que voy a comenzar limpiando tu carita Suave Despacito Mucho Cato Muy bien Tenemos elarto La Ahora te voy a aplicar un poquito de crema Ahora te voy a aplicar un poquito de crema Ahora te voy a aplicar un poquito de crema Ahora te voy a aplicar un poquito de crema Ya veo que te estás quedando dormidito Así que descansa Adiós ¿Volviste? ¿Qué tal estuvo todo? ¿Te has relajado esta noche? Me alegro mucho Entonces ¿Qué tal si terminamos esta rica noche con un cuento y algunas caricias? Bien Justo tengo preparado aquí un cuento para ti Cuentos para dormir Si quieres puedes cerrar los ojitos Empecemos El árbol de los problemas El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja Acababa de finalizar un duro primer día de trabajo Su cortadora eléctrica se dañó Y lo hizo perder una hora de trabajo Y ahora su antiguo camión se niega a arrancar Mientras lo llevaba a su casa Se sentó en el silencio Una vez que llegamos Me invitó a conocer a su familia Mientras nos dirigíamos a la puerta Se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol Tocando las puntas de las ramas con ambas manos Cuando se abrió la puerta Ocurrió una sorprendente transformación Su bronceada cara estaba plena de sonrisas Abrazó a sus dos pequeños hijos Y le dio un beso a su esposa Posteriormente me acompañó hasta el carro Cuando pasamos cerca del árbol Sentí curiosidad Y le pregunté acerca de lo que le había visto hacer Un rato antes Oh, ese es mi árbol de problemas Contestó Sé que no puedo evitar tener problemas en el trabajo Pero una cosa segura Los problemas no pertenecen a la casa Ni a mi esposa, ni a mis hijos Así que simplemente los cuelgo en el árbol Cada noche cuando llego a casa Luego, en la mañana Los recojo otra vez Lo divertido es Dijo sonriendo Que cuando salgo en la mañana a recogerlos Ni remotamente hay tantos Como los que recuerdo haber colgado La noche anterior La noche anterior Colgaste tus problemas en tu árbol Bien, porque ahora Debes Debes Dormir Déjame arroparte Una vez más Y hacértelo unos cariñitos En tu carita Todo estará bien mañana, ok? Estarás bien Estoy segura De que mis amigos y yo te quitamos todo el estrés del día Así que Cierra esos lindos lindos ojitos Duerme Descansa Olvida todo Y Ten fe Que mañana Todo Va a estar bien No olvides que te amo Y que puedes venir aquí A verme Cada vez que quieras Cada vez que lo necesites Yo estaré aquí para ti Buenas noches hermoso Estarás bien Buenas noches Bye bye Gracias por ver No olvides suscribirte para más videos como este Y si aún no puedes dormir Por favor, mira estos videos Buenas noches Lo que más te quayles Ojalá Estarás bien Lo que más te quayles Lo que más te quayles Tienes un saludo El saludo Lo que más te quayles Pues a la vez